El programa Aprendo en mi Barrio surgió el año pasado, en septiembre, como una iniciativa del Ministerio de Educación, de poder llevar justamente a los barrios, a las sedes próximas, a los domicilios de los estudiantes, propuestas educativas que tiendan a fortalecer las trayectorias educativas, sobre todo en lo que hace a las áreas de prácticas del lenguaje, matemática e inglés, entendiendo que son por ahí áreas troncales de todos los niveles. Están a cargo de docentes, que son estudiantes avanzados de los institutos de formación docente, o sea, próximos a recibirse. De hecho, algunos ya en este periodo se han recibido. Funcionan en diferentes puntos de la ciudad, en toda la provincia. Estamos teniendo alrededor de 600 estudiantes, de todos los niveles, incluso de la modalidad de jóvenes y adultos, que participan, digamos, en sedes barriales, en diferentes fundaciones, merenderos, o incluso algunas sedes sindicales y gremiales, que ponen a disposición ese espacio para que puedan asistir en determinado horario y hacer el acompañamiento de las trayectorias. Recientemente hemos habilitado tres sedes nuevas aquí en Ushuaia, en el barrio 11 de Noviembre, en Alacalufes y en el barrio Libertador. Este programa lo que busca es complementar y poder ayudar a los chicos por ahí la falta que tienen dentro de las escuelas, digamos, o sea, reemplazaría a un maestro particular. Es un acompañamiento a las trayectorias. Obviamente que la situación, digamos, de pandemia que atravesó todo el sistema educativo debilitó algunas cuestiones del sistema y entendemos que es una forma de que el Estado tenga presencia directa en los barrios. Se trabaja con los contenidos propuestos justamente por cada docente en las instituciones y sí se refuerzan, digamos, a través de propuestas recreativas o lúdicas en las épocas de receso, como ha sido en el verano y como está previsto ahora en el invierno. ¿Cómo pueden hacer tanto los vecinos y vecinas para comunicarse y poder mandar y que los chicos puedan participar de este programa? Bueno, pueden escribirnos al correo también oficial, que es aprendonmibarrio.com.ar allí consultar cuáles son las sedes que están disponibles, que tienen vacancias para recibir estudiantes por los horarios que tienen de funcionamiento, que sean próximos, por supuesto, al domicilio. Y si no, nos buscan dentro de las redes oficiales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en la página de Facebook. Gracias. 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 Gracias.